Alegan que su pariente Elvis Rafael Lara, alias Micha, es un hombre de trabajo que ha sido apresado injustamente. Negaron que Micha matara a Orlando Félix, como afirma la madre del hoyo Ciso. Hoy, cuando se le conocerían medidas de coerción al imputado, una importante cantidad de moradores de Fundación de Peravia y de Peravia se apostaron frente a la entrada del Palacio de Justicia para demandar que se ponga en libertad a Elvis Rafael Lara, alias Micha, por ser inocente de los cargos que se le imputan. Porque él no es un hombre de problemas, él es de su casa a su conuco y a sus animales. Claro que es inocente, mi hermano no es persona de problemas, ninguno de nosotros, que ellos siempre se han cogido con él. Porque en realidad él tiene unos chivos y esos chivos, tú sabes que a veces se sueltan y... Porque era un hombre de él, pero en ningún momento le hacen daño a ellos. ¿Tú entiendes? Entonces, no sé tampoco por qué él viene eso, que es tanto odio que tienen a mi hermano. Si mi hermano es lo que es, es un hombre de bien. Mi hermano es un hombre que cuando él tiene que hacerle el bien a una persona, se lo hace. Si ella va a una persona con una receta y él tiene el dinero, se la compra. ¿Usted entiende? No sé por qué le hacen eso. Quiero la libertad de Micha, porque él es un hombre muy serio, muy trabajador, muy comunitario y un buen vecino. Queremos la libertad de él.